Muy bien, muchísimas gracias Marco por la presentación y por invitarme a participar con vosotros aquí en IsoTool. También quisiera agradecer a los asistentes por su interés y por su tiempo. En segundo lugar, también me gustaría puntualizar que, debido a que esto es una materia especialmente compleja, ya que al final disponemos de un tiempo ciertamente limitado, el objetivo del webinar es dar una visión global de la implementación de los compliance en el ámbito de la robótica, principalmente la robótica para uso civil, que dispone de inteligencia artificial. Bien, dicho esto, en primer lugar, en cualquier caso, aunque sea una visión genérica, os dejo aquí mi LinkedIn que me podéis agregar y con mensaje privado podéis preguntarme cualquier duda que os pueda surgir, en mi Twitter y mi correo electrónico profesional. Bien, bueno, pues voy a empezar exponiendo un poco el índice de contenido para que podáis seguirme con mayor facilidad. En primer lugar, vamos a hacer una introducción donde explicaré qué consiste, qué es un robot, qué clasificaciones de robots hay, centrándonos primordialmente en el robot inteligente y haré un pequeño análisis de mercado de las tendencias que hay en materia de robótica. En segundo lugar, pues hablaremos de la clasificación de robots para uso civil y los principales riesgos que se suscitan. Vamos a apuntar ciertos riesgos, no vamos a hacer un análisis incisivo que implicaría realizar un programa de compliance, elaborar un mapa de riesgos para una empresa específica, pero sí que apuntaremos los que más se están dando, suscitando en la realidad cotidiana tras la implementación de este tipo de tecnologías, algunas de ellas que ya están en nuestro día a día. En segundo lugar, hablaremos de los problemas comunes a los que se enfrenta la robótica civil en el ámbito del compliance. Haremos una pequeña conceptualización de qué consiste el compliance y de las principales claves prácticas, porque hay gente que a lo mejor que nos está siguiendo que no se dedica tal cual, no se dedica específicamente al ámbito del compliance, sino que, bueno, para dar esta visión a los legos en derecho. Después hablaremos del paradigma del nivel de riesgo permitido, que es una cuestión esencial dentro de las nuevas tecnologías, de las tecnologías emergentes. Hablaremos de las principales cuestiones que se plantean en materia de ética corporativa en el ámbito de la robótica. Y, por último, hablaremos de los principales obstáculos a los que se enfrenta este tipo de empresas en materia de buen gobierno corporativo y daremos algunas claves para solventarlo. Luego, en un tercer lugar, hablaremos de las consecuencias del diseño e implementación efectuosa del compliance. Enumeraremos muy brevemente la cadena de responsabilidad que puede suscitarse. Y, en último lugar, hablaremos de la exoneración de la responsabilidad penal y la disminución de riesgos como consecuencia de la implementación efectiva de los planes de compliance y de disponer de especialistas en esta materia, en este sector. Y, bueno, también la importancia de disponer de un software que no se trata de motivar los riesgos, como puede ser ISOTUR, que ya expirar allí y ver luego en el segundo apartado con mayor detenimiento. Bien, dicho esto, ya comienzo con lo que es la componencia. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de qué es un robot. Bueno, según la Real Academia Española, un robot es una máquina, un genio electrónico programable que es capaz de manipular objetos y realizar diversas operaciones. Dentro del ámbito de la robótica encontramos diferentes generaciones tecnológicas. La primera generación tecnológica se llama más simple, que consiste en la repetición de una tarea programada de manera secuencial y no toma en consideración las posibles alteraciones de su entorno. Luego hablaríamos de una segunda generación, que sería la que se adquiere información limitada del entorno y se actúa en consecuencia. Esto incorpora la localización, la clasificación de información y la adaptación de los movimientos en consecuencia del entorno. Y una tercera generación, que sería en la cual se incorpora una programación mediante el lenguaje natural y se posee capacidad para la planificación automática. Aquí. Existen multiplicidad de clasificaciones de materia de robótica. Por ejemplo, también se pueden clasificar en función de su complejidad, desde los más simples, es decir, robot de tipo A, que sería un manipulador con control manual o telemando, hasta el tipo D, que es el que nos interesa a nosotros en el marco de esta ponencia, que es un robot que ya es capaz de adquirir datos de su entorno y readaptar sus tareas en función de la información que percibe del exterior. Luego también encontraríamos dentro de la robótica lo que se denomina los robots electromecánicos, que son principalmente, han sido utilizados en la industria y están integrados por componentes mecánicos, hidráulicos, electrónicos e informáticos. Luego tendríamos los nanorobots, que tienen propiedades electromecánicas y sistemas microscópicos. Digamos que la microrobótica va a ser la siguiente generación tecnológica, por así decirlo. Suelen ser utilizados, sobre todo en el ámbito sanitario, pues para diagnóstico o para modulación de las medicinas que tiene que tomar un determinado paciente. Vemos, por ejemplo, Elon Musk que está planteando ese implantar un sistema de chip para pacientes que tienen determinados problemas de movilidad, para que puedan tener conexión con lo mejor un determinado ordenador. Es decir, que es una tecnología que comienza a avanzar con bastante, de manera exponencial. Y luego también, en último lugar, podríamos tener los denominados softbots, que están constituidos por un sistema de software. Aunque existen discrepancias acerca de si un softbot puede ser considerado tal cual como un robot. Si nos vamos ya a las características esenciales de los robots inteligentes, según la resolución de robótica y derecho civil, las características esenciales serían la capacidad de adquirir autonomía mediante sensores y o mediante el intercambio y análisis de datos, es decir, la interconectividad. Por eso es tan importante la opción del 5G, cómo va a afectar en la interconectividad de los robots y en el desarrollo de estas tecnologías. La capacidad de auto-prensaje a partir de la experiencia y la interacción, esto es algo facultativo, esto lo incorporará en las tecnologías más avanzadas. Disponer de un soporte físico mínimo, por eso decía el tema de los softbots, que en principio podrían estar excluidos. La capacidad de adaptar su comportamiento y acciones al entorno. Y la inexistencia de vida en sentido biológico. Cuestión distinta, que ya lo veremos más adelante, es por ejemplo cuando hablamos de prótesis inteligentes o exoesqueletos, que al final es un mecanismo robótico que se incorpora en el ser humano. En todo caso aquí estaríamos hablando de lo que se denomina cibor, que es una fusión entre los elementos robóticos y los elementos físicos de un ser humano. Pero no estaríamos ante, o el hecho de incorporar un elemento robótico en el ser humano no implica que esta persona se convierta en un robot, por así decirlo. Además, el hecho de que tengan también soporte físico, estamos hablando de sistemas ciberfísicos que pueden ocasionar, bueno, pueden reaccionar tanto en la red, en el ámbito cibernético, como en el ámbito físico real nuestro, de nuestro día a día. Dentro de la clasificación de los robots, también podemos hablar de robots en el ámbito militar, de este no vamos a hablar en la ponencia del día de hoy. Vamos a hablar más bien de los robots para uso civil. Y bueno, en cierta medida puede afectar a los robots industriales, en la medida que estos también pueden utilizarse para la producción de la robótica de uso civil. Y cuando hablemos, por ejemplo, de la responsabilidad penal del fabricante, pues el producto puede estar relacionado con este ámbito. Bueno, ya llevo un poco a la situación de mercado, pues encontramos una universidad de predicciones. Algunas pues hablan de un crecimiento exponencial en la parte de la robótica, principalmente vemos que está a la cabeza de la robótica industrial, le sigue la comercial, después la civil y por último la personal en 2025. Pero bueno, este crecimiento, pues lo vemos que es bastante exponencial. En contrapartida, sí que vemos otras estadísticas que nos dicen que los robot advisors, los asistentes, van a ser los que más en 2020, según estas estadísticas, son los que más millones de euros han generado con respecto a su mercado, 255 millones de dólares. Les siguen los coches autónomos, que se prevé que en 2030 generen una media de 87 millones de dólares. Luego la inteligencia artificial analítica, luego estaríamos ya en el ámbito de la industrial. Luego les irían los robots para cuidado personal, que se dice que en 2020 pues generan 17,4 millones de dólares. Luego es de agricultura. En 2025 se prevé que los drones generen una media de 14 millones de dólares. Y vemos que en 2018 los robots domésticos, por así decirlo, generan una media de 12,2 billones de dólares. Veremos un poquito más adelante cómo este ámbito de robótica sí que está creciendo de manera bastante exponencial. En el ámbito de la robótica industrial, simplemente he cogido, me ha parecido interesante esta estadística sacada de la Federación Internacional de Robótica porque nos permite ver un poco cómo está avanzando el sector en función del ámbito geográfico. Vemos que Asia y Australia tienen un crecimiento brutal con bastante diferencia. Sí que es cierto que en 2019 vemos que se aprecian de crecimiento. Luego les sigue Europa y muy, muy seguidamente América. Esto incorporaría evidentemente Sudamérica como América del Norte. Esto es por unidades. Si vamos al ámbito de las patentes, según los informes de la OMPI, entre 2013 y 2016 se experimentó un aumento del 265% en materia de registros de patentes en robótica e inteligencia artificial. Ya simplemente para concluir, si vamos al ámbito de los servicios profesionales de robots, vemos que en 2019 aumentan un 32%. Vemos un gran crecimiento en 2020 con 240.000 unidades y que en 2023 se reduce un poco el crecimiento pero sigue aumentando. En los servicios de robótica domésticos, que decíamos antes que en 2018 se apreciaba un poco porcentaje de beneficios, sí que es cierto que en 2019 crecen un 40% con 18,6 millones de unidades. Y en 2023 se apreció un crecimiento de 31,48,6 millones de unidades. Para relacionar a los robots con el entretenimiento, vemos que existe un crecimiento del 13% de 4,6 millones de unidades y se va modulando hasta el 10% con 6,7 millones de unidades en 2023. Bien, esto para concluir un poco, para hacernos una idea de cómo está creciendo el sector, de beneficios que está generando y el número de unidades, cómo está creciendo o incluso también de creciendo en los últimos años. Pero en cualquier caso sí que existe un crecimiento, por así decirlo. Bien, pues ahora vamos a la clasificación de robots para uso del CD y los principales riesgos. Repito que haremos un enunciado muy genérico de riesgos. Bien, pues dentro de los sectores de la robótica civil, según la resolución del Parlamento Europeo, encontramos por un lado los vehículos autónomos, por otro lado tenemos los drones, por otro lado tenemos los robots asistenciales y en un tercer lugar tenemos los robots de la salud, por así decirlo. Bien, evidentemente se generan muchísimas tensiones en el ámbito del desarrollo tecnológico de estas tecnologías. Por un lado tenemos el desarrollo tecnológico y científico, la competitividad y el crecimiento económico, la eficiencia y la mejora de procesos y por otro lado tenemos ciertos riesgos que surgen en materia de seguridad y salud, de libertad y autodeterminación, de dignidad y discriminación, por ejemplo los sesgos que se plantean en las tradiciones algorítmicas, ¿no? En materia de intimidad y protección de datos, ya veremos por ejemplo cómo afecta el hecho de tener un robot asistencial en el seno de nuestro hogar que al final tiene una cámara incorporada y puede estar grabando todo lo que sucede en la intimidad de nuestro hogar, porque eso en cualquier momento a lo mejor puede ser hackeado y puede haber algún tipo de brecha de seguridad que nos deje vulnerables ante terceras personas, ¿no? Bien, en el ámbito de vehículos autónomos nosotros nos vamos a centrar principalmente en los coches o como se diría en Sudamérica los carros, ¿no? O sea, pero esto podría afectar también a sectores del transporte público como el, por ejemplo, los trenes, que también deberían ser vehículos autónomos. Pero yendo al ámbito de la automovilística, por así decirlo, si vemos la instrucción 15 barra V113 de la Dirección General de Tráfico por la que se autoriza a realizar pruebas de vehículos autónomos en vías de tráfico general, vemos que un vehículo autónomo es un vehículo que tiene capacidad de tráfico y está incorporado con una tecnología que le permite su manejo y conducción sin precisar de forma activa la supervisión de un conductor. Dicha tecnología puede estar activada o desactivada y puede operar de manera permanente o temporal. Dentro de los niveles de conducción autónoma, evidentemente tenemos el nivel 0, donde no hay ningún tipo de automatización. Luego tendríamos el nivel 1, que sería la conducción asistida. Luego tendríamos la conducción parcial, donde ahí sí que existe, por ejemplo, la posibilidad de programar un determinado límite de velocidad, pero no existe una automatización, por así decirlo. Luego tendríamos la conducción condicionada. En este sentido habría capacidad de reacción, pero sí necesitaría el control humano. Luego pasaríamos al cuarto nivel, que sería ya la High Automatization, que en este sentido el coche tiene la capacidad de tomar la decisión más adecuada, pero todavía si el ser humano puede intervenir. Ya tendríamos un último nivel, que no ha sido todavía aplicado, que sería el ámbito de la Pool Automatization, que sería que ya es imposible llegar a controlar la conducción del vehículo, que sería al 100% la máquina autónoma. Esto también, a nivel de responsabilidad civil por temas de accidentes, suscita bastante preocupación y lo que se está programando es establecer algún tipo de seguro obligatorio para aquellos casos en los que tengamos un caso fortuito en el que nadie pudiera prever la posibilidad de que sucediera ese accidente, poder establecer algún tipo de seguro de responsabilidad para el afectado. Bien, si vemos un poco, he sacado algunos recortes de algunos titulares que demuestran un poco lo que está sucediendo con la conducción autónoma, no lleva hasta su último nivel, pues, bueno, vemos multiplicidad de accidentes, pues, por ejemplo, en que nubes se vienen envueltos en 37 accidentes, los problemas de culpabilidad que plantea la aparición de los vehículos autónomos, la facilidad y los problemas de ciberseguridad que plantean este tipo de vehículos, porque imaginaos que pueden ser utilizados también, por ejemplo, por un grupo terrorista para perpetrar un crimen. Entonces, bueno, hasta qué punto, ¿no?, el fabricante o el distribuidor podrían tener responsabilidad penal si no implementan las medidas de seguridad necesarias. Hombre, hablar de una responsabilidad penal en este tipo de delitos por no incorporar unos mecanismos de seguridad idóneos que han sido hackeados parece difícil, aunque sí que vemos una tendencia en el ámbito del derecho penal por parte del legislador a delentar la barrera de riesgo y establecer delitos, por ejemplo, de peligro, como puede ser los delitos de seguridad vial, y puede ser que, si se dan ciertas circunstancias, pudiera cambiar la tendencia normativa. Pero, en principio, no debería establecerse la posición de garante hasta los límites de culpabilizar por un hackeo a una empresa que no ha dado determinadas medidas de seguridad, al menos en el ámbito penal. En el ámbito civil, indudablemente, se generaría una responsabilidad civil. Pero en el penal habría que estudiarlo particularmente las características del asunto. Por tanto, a nivel de riesgos, pues se nos plantean riesgos de seguridad vial. Estos riesgos no generarían directamente la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero sí que podrían generar responsabilidad penal de determinadas personas físicas. En el ámbito de la propiedad industrial, por el diseño del vehículo, también podrían suscitarse este tipo de delitos. Estos sí que pueden generar responsabilidad penal, al igual que los de medioambiente, estafas y fraudes de subvenciones. En temas de estafas y medioambiente, no es algo tan de extrañar. Hemos visto el asunto de Volkswagen, donde fue una manipulación del software en el sentido del control de las emisiones. Y en Alemania, bueno, en España se suscita ese procedimiento que se derivó finalmente a Alemania y hay un procedimiento penal abierto por estos delitos. Luego, también en temas de protección de datos, en la medida de que los vehículos autónomos también pueden incorporar información personal del individuo que puede ser accesible en caso de hackeo y problemas relativos a la ciberseguridad. Vuelvo a repetir que esto, bueno, es un esbozo de ciertos riesgos. Para verdaderamente efectuar un mapa de riesgos efectivo habría que analizar toda la compañía y ver todos los riesgos, tanto también los genéricos que se pueden plantear en este sector, como pueden ser fiscales, dentro de capitales, en fin. Pero no, evidentemente, te pasa el ámbito de esta ponencia que se trata de unas pinceladas. Bien, pasando a los drones. Pues los drones son aeronaves pilotadas por control remoto. O también pueden ser completamente autónomos. Vemos que existe una escala, ¿no? Están los assisted RPA, que tienen una monitorización humana. Pasamos a los assisted RPA, que tienen un control robótico. Luego iríamos a los drones autónomos, que ya poseen analítica de machine learning, pero no procesan datos desestructurados. Y luego tendremos una última escala, que serían ya los drones cognitivos, que se llaman, ¿no? Que estos ya incorporan un procesamiento del lenguaje natural, un procesamiento también de datos desestructurados y tienen capacidad de predicción. Son los que quizá empiezan a desarrollarse más en el ámbito militar. Para el tema de misiones. Pero bueno, hemos dicho que determinadas misiones, y tal, sobre todo en Estados Unidos, pero bueno, hemos dicho que de momento no nos vamos a meter en el ámbito militar, por lo menos en esta ponencia. Bien, pues los riesgos que se plantean realmente, que se están planteando actualmente, los resultados de esos riesgos, que están planteando en el ámbito, en la realidad, actualmente son muy similares a los que hemos visto con los vehículos autónomos. Es decir, pues están vinculados con temas de lesiones, pueden ser daños materiales, también podrían haber daños a infraestructuras eléctricas. También se están utilizando para el tema del tráfico de drogas, ya sean, por ejemplo, en nuestra noticia se han terminado de obtener, pues que utilizaban drones para alejar hachís en Cádiz. Por eso esencial, por ejemplo, llevar a cabo una identificación, si somos un distribuidor, de a quién se le están vendiendo este tipo de productos y llevar un control de la persona asignada a determinados drones con una determinada matriculación por si se pudiera de alguna forma identificar. Pero es esencial llevar a cabo una identificación de potencial comprador. Luego también temas de espionaje, se han visto. Entonces, los riesgos que se plantean, pues por un lado la intimidad. Si bien es cierto que los drones con carácter general, pues pueden circular por un espacio público, lo que no implicaría de primeras un atentado contra la intimidad. Sí que hay determinadas tecnologías que, por ejemplo, incorporan sensores optoeléctricos o infrarrojos que son capaces de poder percibir, por ejemplo, qué es lo que sucede a través de los muros de una casa y percibir los movimientos, que es lo que se utiliza a lo mejor por determinados cuerpos y puestas de seguridad. Pero si se utilizara por un particular en determinados fines, pues podría ser contra la intimidad de la persona, indudablemente. Incluso hay algunas sentencias del Supremo que hablan de, en casos relacionados con este, de la inviolabilidad del domicilio, por el tema de poder ver a través de los muros o de la ventana de un tercero en su casa y tal. Luego también temas de secretos en las comunicaciones. Hay algunos drones que incorporan en tecnología de radiofrecuencia que son incluso capaces de interceptar las comunicaciones. Claro, esto, cualquier tipo de interceptación de comunicación siempre requiere un orden judicial y, por tanto, uno podría utilizarlo en particular en principio. Luego también vemos delitos de daño, problemas de medio ambiente, tráfico de drogas, lesiones, propiedad industrial, pues también secretos empresariales, en fin. Se puede hablar de cualquier tipo de riesgo y ponderarlo con mayor o menor dificultad, o sea, con mayor o menor importancia e impacto en función de la probabilidad, del impacto y de los controles que ya existen en la empresa. En el ámbito de los robots asistenciales. Bien, pues, cuando hablamos de robots asistenciales, son aquellos que están destinados a proporcionar servicios útiles a las personas. Pueden estar en el sector de la limpieza, en el sector de la seguridad, en los geriátricos se están utilizando cada vez más, sobre todo con el envejecimiento de la población y en materia de entretenimiento. Pueden tener habilidades sociales y no disponer de habilidades sociales. Hay que tener cuidado, por ejemplo, con su utilización progresiva en el ámbito de los geriátricos que no impidan que exista un control también y una atención humana junto a la anciana o anciana que está en un determinado lugar recibiendo esas atenciones, porque si no podríamos deshumanizarnos e incluso ser atentados contra la dignidad de la propia persona. Bueno, algunos de los ejemplos más característicos, pues, por ejemplo, tenemos a Simo que fue creado en el año 2000 que, pues, era sobre todo prestado una asistencia a personas con determinados problemas de movilidad y también para impulsar, ¿no?, el conocimiento de las matemáticas, etc. Luego también tenemos a Paro, que es un bebé foca que se ha utilizado también en el ámbito cognitivo. Tenemos también que se está utilizando a Zora en determinados centros de ancianos y que está provocando, pues, como determinados avances cognitivos en las personas. Y luego también tenemos, pues, a Pipe, que es capaz de, este es un robot que es capaz de identificar facialmente el estado emocional de una persona e individualizar la interactuación con esa persona a través de reconocimiento facial e inteligencia artificial. ¿Los daños? Pues, en realidad, que se están materializando a día de hoy, pues, siguen siendo un poco los mismos, ¿no? Vemos un poco robot aspirador ataque a una mujer mientras duerme o la facilidad que muchos robots tienen para ser hackeados. Pues, es un robot que a lo mejor ha explotado en la casa y ha ocasionado determinadas quemaduras. Es una facilidad, por ejemplo, de que sean hackeados a lo mejor, pues, bueno, tener a nuestra actividad. Entonces, pues, por tanto, igual, los riesgos, pues, se van repitiendo. Actividad, delitos de daños, ciberseguridad, daños a la vida, integridad física. Estos dos ámbitos no generarían responsabilidad penal de la persona jurídica, pero sí podrían desempeñar responsabilidad penal de la persona física. También tenemos temas de propiedad industrial, intelectual, secretos, descubrimiento y revelación de secretos. Esos serían un poco, a grandes, muy, muy, muy grandes rasgos, algunos de los riesgos a los que nos podemos encontrar confrontar que vemos que se van repitiendo en muchos casos. En cuanto a los robots médicos, pues, aquí hay que diferenciar entre los robots protésicos y los rehabilitadores, los de atención y cuidado, y los robots quirúrgicos. A estos se les aplicaría el reglamento 2017 barras de 4 o 5, incluso a los protésicos de productos de la posta de disposición y comercialización de productos sanitarios. Y todos ellos podrían sustituir productos contra la salud pública. En cuanto a los robots rehabilitadores, pues, en su propia palabra indica, sirven para la realización de ejercicios de rehabilitación en aquellas personas que tengan traumatismos. Y, evidentemente, pues, esto abarca tanto los dispositivos de carga mecánica de diferentes partes del cuerpo, como también los de acción mecánica y de asistencia de procesos cognitivos. Además, se incorporan un software de programación y de supervisión de la generación biofísica. Dentro de los robots protésicos, encontramos aquellos que son protésicos inteligentes, que se conceben como un chip, que se introduce en el cuerpo del paciente y puede enviar órdenes motoras tanto a órganos biológicos de un miembro natural como también a un órgano biónico que haya sido creado artificialmente. Luego también tenemos los denominados exoesqueletos dentro de estos robots protésicos, que son sistemas mecatrónicos que utiliza una persona de manera que la interfaz física permite la transferencia directa de energía mecánica y el intercambio de información para facilitar la movilidad. Esto es un utensilio que se utiliza para mejorar la movilidad del cuerpo y puede permitir a las personas que a lo mejor no pueden realizar una determinada movilidad llevarla a cabo. Incluso los protésicos inteligentes ya se está desarrollando el sistema para conectarlo con el sistema nervioso y que pueda disponer esa persona de volver a recuperar el sentido de a lo mejor el tacto en determinadas circunstancias. Los robots asistenciales médicos. Bueno, dentro de los robots asistenciales médicos tenemos gestión de historiales clínicos que vemos que pueden tratar datos con muchísima sensibilidad como son los datos de salud, las enfermeras virtuales, algunos que llevan a cabo la gestión de la medicación. En la Universidad de Carlos III también sacó un robot que se ocupaba de esto de parte de dar la asistencia, pues también la medicación y robot de estimulación cognitiva. Luego, en un tercer lugar, tendríamos los robots quirúrgicos que incorporan, pues, pueden ser sistemas autónomos o teleoperadores, o sea, que son manipulados a distancia. Un ejemplo claro, por ejemplo, es el sistema Vinci que lo cierto es que está ocasionando ciertos problemas. En Estados Unidos se dice que a causa de la muerte de unos 144 pacientes se dice eso, que puede ser un arma de doble filo porque si bien es cirugía de alta precisión, se están atrapando ciertos, que están produciendo ciertos accidentes y además que pueden ser fácilmente hackeados. Bien, pues eso es un poco... Ah, bueno, en cuanto a los daños, pues salud pública, evidentemente, como son productos sanitarios, según el reglamento, podrían generar en principio responsabilidad penal de la persona pública por delitos contra la salud pública. Si, por ejemplo, pues se incorpora una prótesis y de repente empieza a ocasionar pues determinados problemas, por ejemplo, en la movilidad o determinadas enfermedades que se derivan. En fin. También pueden ser ocasionar, pues evidentemente, daños contra la integridad física. Todos estos delitos también, o sea, todos estos tipos de instrumentos, en la medida que son sistemas, en gran medida, interconectados, pueden ocasionar daños informáticos, daños materiales, contraditividad, pues también los daños de propiedad, delitos de propiedad intelectual, industrial, en fin. Podríamos citar prácticamente muchísimos delitos que suscitarían la responsabilidad penal de la persona pública. Bien, ya una vez que hemos hecho este pequeño mini resumen de algunos de los riesgos que a los que pueden juntar este tipo de industrias, ¿no? y de tipologías de tecnología, debemos abordar, pues, los problemas comunes a la robótica civil en el ámbito de compliance. Entonces, para aquellas personas que no saben en qué consiste un compliance, pues, tras la reforma de España, tras la reforma del código penal de 2010, pues, se introduce la responsabilidad penal de la persona jurídica como responsabilidad independiente de la de la persona física y con unas penas diferentes a las de la persona física. Y en 2015, se establece la posibilidad de posicionar de responsabilidad penal a la empresa si incorpora un plan de compliance efectivo. En este sentido, pues, los planes de compliance, por así decirlo, de prevención de delitos, consiste en realizar una auditoría de conformidad con los estándares internacionales de la ONU en 19.601, donde se analiza en detalle la organización, su actividad y los procesos internos y se establecen, pues, políticas y sistemas de control efectivos, pues, que permitan exonerar de eventuales responsabilidades penales y aportar un valor reputacional a la empresa. Para garantizar además la efectividad de estos programas, pues, es necesario revisarlos periódicamente y actualizarlos y también dar una información tanto a los proyectivos como al personal de la empresa para crear una cultura de cumplimiento que evite que esos delitos se produzcan y en el caso de que se produzcan, pues, puedan incluso llegar a operar como una semente de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Muy, 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 muy resumidamente, pues, los pasos del programa serían, pues, en primer lugar, hacer un diagnóstico situacional, realizar el mapa de riesgos, luego, en segunda fase, pues, documentar todos los procesos, realizar las políticas eficaces y, finalmente, sería la emisión del informe y la elaboración de la atención para ejecutar ese informe. Las claves prácticas de estos sistemas de compliance son la identificación de riesgos, protocolos de adopción y ejecución de decisiones, la implantación de modelos de gestión de los recursos financieros, la verificación y la actualización periódica de estos planes, la incorporación de un sistema disciplinario y de un sistema de denuncias que, tras la aprobación de, como muchos sabéis, de la directiva 2019-1937, pues, a partir de 2021, los estados deberán incorporar medidas para hacer obligatoria la incorporación de estos canales de denuncias internos dentro de las empresas que supere los 50 empleados. Por eso, pues, es importante que los incorpore de conforme con esa directiva. dentro de los problemas comunes que van a surgir en el ámbito de la robótica, pues, tenemos lo que hemos dicho antes de la ponderación de los diferentes riesgos que pueden aparecer, los aspectos específicos de la ética corporativa en el ámbito de la robótica y las claves esenciales, pues, los obstáculos que se pueden plantear en materia de gobierno corporativo, especialmente en estructuras de organización complejas. Bien, bueno, creo que ya hemos dicho que junto a los genéricos del índole fiscal, el ámbito de capitales, etcétera, pues, tenemos privacidad, secretos empresariales, periodo industrial, hay que ponderar los intereses de los consumidores, la salud pública, el medio ambiente, daños informáticos, vida e integridad física o daños materiales, estos dos últimos no generarían responsabilidad de la persona pública, pero sí física. Bien, para ponderar los riesgos, el nivel de riesgos, primero habrá que evaluar la probabilidad de que ese riesgo se produza. Y aquí es un aspecto esencial en el ámbito de la robótica y la inteligencia artificial porque nos encontramos ante tecnologías verdaderamente impredecibles, entonces hay que ver un poco dónde está el límite para no quebrar el desarrollo de la ciencia, llevar una actividad responsable y desarrollar la tecnología sin tampoco ocasionar una catástrofe. Porque el segundo elemento que debemos de evaluar es también el impacto, ¿no? y el impacto que puede ocasionar como consecuencia de que se materialice ese riesgo, Y en el ámbito, por ejemplo, de la responsabilidad penal por el producto, tenemos la posibilidad de que haya una afectación a una pluralidad de personas, además de los daños reputacionales que yo puedo ocasionar que a lo mejor impida que determinadas personas pues vayan ya a comprar un producto sabiendo que se ha producido un daño en cadena, Por así decirlo. Entonces, ya esos serían un poco los aspectos esenciales que habría que tener en consideración. Además, es importante que se lleve a cabo una evaluación no solo ex antes, es decir, antes de poner el producto en el mercado, es decir, pues todas las normativas que ahora veremos un poco muy de pasada, normativas técnicas, cumplimiento normativo sectorial, los deberes de información, etcétera. Eso se debe de cumplir ex antes, antes de poner el producto en el mercado, antes de distribuirlo, pero también hay que tener en cuenta que hay riesgos que se pueden producir ex post y que pueden suscitar una responsabilidad penal. Por ejemplo, imaginemos que un vehículo autónomo ha pasado todos los mecanismos de control, de seguridad, pero una vez puesto en el mercado empieza a dar fallos de seguridad y a operar por sí mismo y a atropellar a personas. El fabricante, el productor, el distribuidor en este caso tendría una posición de garante y por tanto tiene la responsabilidad de adoptar políticas que permitan la retirada del mercado de ese producto porque si no podría incurrir una responsabilidad penal. Por tanto, las claves prácticas serían, por así decirlo, el cumplimiento de la normativa sectorial, por ejemplo, si estamos en el ámbito de los productos sanitarios por la normativa específica en el ámbito de productos sanitarios o si utilizamos drones en el ámbito, por ejemplo, de los drones, por ejemplo, en México existe una circular que establece la regulación para operar en el espacio aéreo de 25 de julio de 2015. En Argentina también tenemos otra normativa específica, el reglamento 527 barra 2015 de Argentina o en España también tenemos otro tipo de revoluciones. Entonces, en función de si, por ejemplo, somos una empresa productora o somos una empresa que se incorpora a esta tecnología, pues habrá que ver qué licencias tenemos, dónde podríamos utilizar esos productos, dónde se podría sobrevolar, las características de los drones que podemos utilizar en función de los servicios que queremos prestar, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tendríamos el cumplimiento de la normativa técnica que habrá enunciar algunas de las normativas esenciales en esta materia, también en materia específica de la tecnología concreta, los deberes de información, los riesgos que acarrea la utilización de esa tecnología, es importante también cómo se utiliza esa tecnología, que es lo que el consumidor puede esperar y es fundamental también la adopción de, disponer de protocolos de adopción de medida en caso de riesgo y en caso de que esa tecnología empiece a reaccionar de una forma que nosotros que no se había esperado. Para no cometer un delito por comisión por omisión, algunos especialistas hablan incluso de una omisión del deber de socorro si esa tecnología está ocasionando daños contra los atentados contra la vida de las personas. Bien, tenemos dentro de la ISO los estándares internacionales tenemos la 19.600 en materia de que todos conoceréis ya de riesgos penales, la 1.601 que antes mencionábamos, etcétera. Luego también tendremos sistemas de gestión de riesgos concretos pues en materia de medioambiente la 14.001 en materia de privacidad pues acaba de salir una la 27.701 calidad también tenemos en materia de I+,D la ISO de sistemas de gestión de I+,D la 1.602 para este tipo de tecnologías emergentes entonces es muy importante tener claro las normativas específicas. Luego también en el ámbito de los específicos sectores de los que hablamos en la automoción va a salir una ISO la ISO SAE 21.434 que precisamente está especialmente pensada para los problemas de ciberseguridad que puede plantear la introducción de estos vehículos en el mercado. En el ámbito de los drones pues por ejemplo si somos una empresa productora o fabricante pues nos interesará la ISO 21.384 que está precisamente diseñada pues para estos para los requisitos de seguridad de diseño y fabricación de estos sistemas. Si por ejemplo somos una empresa que simplemente incorpora esta tecnología pues nos interesa nada más la 21.384 pues para la realización de operaciones y procesos a través de los drones. En el ámbito de robótica asistencial tenemos una normativa específica que es la ISO 13.482 barra 2014 que es bastante relevante porque a diferencia del sector de la robótica de la salud o de los drones donde sí que existe una normativa regulatoria o incluso en el de la automoción aunque la condición autónoma todavía adolece de normativa de regulación sí que piden a modificarse las convenciones internacionales de bien y tal pero todavía es un sector que está por regular pero sí que es importante porque no disponemos de normativa específica equipos sí que nos van a dar las medidas esenciales de protección y información para el uso de robots para el cuidado personal. En la ISO de robótica de salud podríamos hablar de la 13.486 barra 16 de fabricación en productos sanitarios conforme a los requisitos de mercado de la CETI En materia de ética robótica resulta bastante que el propio Parlamento Europeo se remita a las leyes de ciencia ficción de las novelas de Asimov es decir para hablar de los principios éticos que son tres el robot no hará daño al ser humano por acción y por inacción permitirá que el ser humano sufra el daño la segunda es que el robot debe siempre cumplir las direcciones del ser humano a no ser que esto contravenga a la primera norma y la tercera es que un robot debe proteger su propia existencia a no ser que esto colisione con la norma 1 y la norma número 2 que se plantea incluso la posibilidad de si el robot tiene un derecho a la autodeterminación a la autoprotección material a la autodeterminación material porque de hecho el propio Parlamento Europeo plantea la posibilidad de que los robots pudieran tener algún tipo de personalidad jurídica a los robots más complejos aunque bueno esto luego ha sido por el alto comité de expertos ha hecho alusión a que realmente la configuración de un nuevo sistema de personalidad jurídica a atribuirle a los robots puede encubrir la atribución de responsabilidades a las personas a las que realmente les corresponde esto lo que nos plantea es si existe avanzamos hacia la incorporación de un corpus juris robótico no solo por el hecho de que es normativa muy específica y que plantea unos problemas específicos del sector sino también la posibilidad de incorporar los principios éticos dentro de dentro de la programación de los propios robots lo que pasa es que claro evidentemente no se puede incorporar un principio general en un código de fuente o en la programación de un robot sino que habría que establecer medidas y actos muy muy concretos pero bueno se plantea la posibilidad de que puedan trabajar abogados y bueno ingenieros en la medida de los robots que comiencen a tener mayor autonomía pues que puedan ir un poco de la mano y establecer algún tipo de creación de tecnologías dotadas de cierta ética lo que plantea también el Parlamento Europeo es la creación o sea que se que se incorpore en este tipo de empresa pues un código de conducta para ingenieros de robótica un código deontológico destinados a los conductes de ética sobre todo también a empresas con mayor magnitud que sí que puedan disponer en un conducto de ética el establecimiento de licencias para diseñadores y usuarios y muy importante el establecimiento un sistema de trazabilidad o caja negra que permita registrar todas las operaciones para que en el caso de que surja cualquier tipo de problema o se materialice un riesgo saber por qué se ha materializado el riesgo si hay un fallo de programación si ha sido un fallo del propio sistema si de dónde proviene esto incluso va a eliminar muchas diligencias en el ámbito de la responsabilidad civil porque ya se podrá identificar directamente al responsable de la comisión de los daños ya como una especie de responsabilidad puede ser como una especie de responsabilidad objetiva por así decirlo y bien pues una vez que hemos planteado los aspectos de ética corporativa en tercer lugar cuáles son los principales obstáculos para el buen funcionamiento que se plantean en las organizaciones complejas pues normalmente a nivel interno dentro de la empresa se plantea pues la falta de información adecuada la inadecuada estructuración de la empresa el organigrama la falta de claridad en las funciones o la inadecuada dinámica por eso es fundamental establecer siempre un buen organigrama donde estén definidas las competencias y los diferentes rangos de jerarquía dentro de la empresa como por supuesto con interfunciones para poder individualizar no solo para poder individualizar la responsabilidad penal de la persona física sino porque al final la responsabilidad penal de la persona jurídica es sustancia sobre el hecho de que existe un defecto dentro de la organización para poder paliar estos defectos es fundamental que realizemos una agenda o un plan anual donde definamos los roles que le corresponde a cada persona y las decisiones dentro de esa agenda y se lleva a cabo un análisis de los objetivos que se han propuesto y los resultados que se han llevado a cabo y se lleva a cabo una labor también de reforción a la digamos al comité directivo para que lo conozcáis para que puedan cada año autorizarse y puedan irse solventando los problemas que van aconteciendo sobre todo en tecnologías y en ámbitos tan dinámicos finalmente bueno en tercer lugar pues vamos a hablar de las consecuencias del diseño e implementación del riesgo del compliance y de la cadena de responsabilidad bien cuando la implementación defectuosa de un sistema de compliance y la materialización de un riesgo en un determinado resultado o incluso en algunos delitos de riesgo como mediambiente ni siquiera tiene por qué haber sucedido un resultado concreto se plantea tres responsabilidades por un lado la responsabilidad penal de la persona jurídica por ejemplo delitos contra la intimidad medio ambiente salud daños informáticos o delitos contra la intimidad que pueden suscitar la imposición de penas específicas por ejemplo multas de hasta 9 millones de euros la imposibilidad de poder prestar esa actividad la imposibilidad de suscribir contratos con la administración pública la imposibilidad digamos de poder recibir subvenciones beneficios fiscales de la seguridad social estas son algunas de las penas por la responsabilidad penal de la persona pública incluso la intervención judicial de la sociedad luego tendríamos la responsabilidad penal de la persona física y también la responsabilidad civil que se puede derivar del delito dentro de la persona física tenemos desde penas privativas de libertad multa pegación de derechos imposibilidades de la persona física de inhabilitación luego en el límite de la persona jurídica las penas que hemos dicho por delitos concretos además de los propios reputacionales que pueden ser terribles para la continuidad de la labor comercial de esa empresa y la responsabilidad civil del delito teniendo en cuenta que en esas ocasiones ni siquiera se cubren las contingencias penales dentro de esos seguros de responsabilidad civil luego cuando hablamos de la atribución de responsabilidad penal en el ámbito del producto defectuoso nos encontramos que existen diversos factores por un lado muchas veces nos encontraremos ante multinacionales lo que implica problemas de jurisdicción por otro lado habrá una estamos en lo que se denomina los cursos causales complejos de atribución de responsabilidad penal donde encontraremos por un lado el fabricante la responsabilidad que podría tener el distribuidor en que han realizado las piezas de desplorio de cambio la empresa que incorpora la tecnología también por ejemplo puede generarse en el ámbito de los robots de salud la responsabilidad del hospital que ha utilizado ese determinado robot para realizar una operación luego en el ámbito de la responsabilidad de personas físicas pues evidentemente aquí no se aplicaría la famosa teoría bottom up en la que siempre toda la responsabilidad cae sobre el órgano directivo por así decirlo siempre y cuando tengamos una atribución de competencias específicas y una distribución de competencias en los establecimientos de sistemas de supervisión etcétera con un organigrama correcto pues lo lógico es establecer una pirámide de responsabilidad entre donde estén los directivos los mandos intermedios con sus correspondientes responsabilidades y en último lugar pues los superarios en ese sentido insisto que es fundamental realizar un buen organigrama con la determinada jerarquía de la empresa los determinados departamentos el comercial el técnico de I más D en fin producción con todos los que disponga la empresa finalmente el punto 4 que sería la exoneración de la responsabilidad penal de la persona política o incluso de la física la disminución de riesgos y la importancia de contar con el apoyo de especialistas del sector bien las claves para evitar una atribución de responsabilidad penal es la elaboración de su manual de compliance y la revisión periódica de este manual además nosotros por ejemplo no solo vemos la responsabilidad penal de la persona jurídica sino que por ejemplo también tenemos en cuenta pues la responsabilidad penal que se puede generar de la persona física en la medida que bueno el establecimiento de un plan no conlleva de por sí la exoneración de la responsabilidad penal de la persona física como ocurre con la persona jurídica que el plan sí que es un eximente pero sí que es cierto que si imponemos una cultura de cumplimiento sea más dificultoso que una persona pueda cometer un delito porque estará informada por ejemplo en el ámbito de la producción de responsabilidad penal por producto de efectuoso si tenemos una política efectiva para la retirada del producto del mercado evitaremos a lo mejor que se produjo una responsabilidad penal de la persona física por los homicidios imprudentes que se puedan llevar a cabo porque se evitarán a lo mejor más homicidios imprudentes y se acreditará una conducta diligente y no imprudente por así decirlo por un ejemplo luego será esencial disponer de un compliance officer un compliance officer que digamos pues conozca las especialidades las especialidades de especificidades de sectores es relevante ya veremos por qué y también que será esencial muchas veces que dispongamos de un sistema de software de control como establece incluso la propia orden de la Fiscalía General del Estado en materia de compliance que en determinadas organizaciones con cierta complejidad pues se ve como un requisito necesario para poder controlar los riesgos como por ejemplo podría seguir su turno y nosotros por ejemplo también en el caso de aquellas empresas que ya tienen un compliance y tienen un compliance officer que realiza sus funciones pues también ofrecemos pues labores de asistencia formaciones específicas actualizaciones del plan y apoyo jurídico al compliance officer las claves esenciales que debe disponer cualquier compliance officer para realizar su trabajo con efectividad podría resumirse en las siguientes que es proporcionar un asesoramiento en una materia a la dirección de la sociedad supervisar el plan de compliance y la evaluación continua del riesgo desarrollar un plan anual de trabajo en la materia desarrollar los materiales y documentos a difundir entre los empleados impartir formación en materia de compliance penal a los empleados y a los directivos gestión externa independiente del canal de denuncias e investigar las supuestas violaciones en materia de compliance penal y colaborar en la decisión sobre las posibles sanciones a los involucrados finalmente es relevante contar con el apoyo de especialistas en la materia porque junto con los riesgos generales que se pueden plantear en materia de compliance en cualquier empresa pues existen unos riesgos específicos del sector que requieren cierto conocimiento técnico de la normativa y del funcionamiento de las propias tecnologías y de cómo aventurarse a la ponderación de riesgos conociendo el funcionamiento precisamente tecnológico de esos avances y sobre todo también porque nos encontramos en segundo lugar ante un sector caracterizado por la volatilidad normativa porque es un sector que está constantemente renovándose saliendo una normativa regulatoria y es importante que o el compliance suficientemente esté informado o que por lo menos sí se cuente con una persona que le tenga al día de todos los avances que se van haciendo para ir actualizando el plan y ir volviendo a realizar evaluaciones de riesgo y bueno también es importante conversar con una persona que tenga una perspectiva transversal del derecho porque a menudo nos encontraremos no solo con regulación nacional de un territorio en concreto sino también regulación internacional o regulación regional por ejemplo en el ámbito de la Unión Europea esto pues disponer de este tipo de planes pues aporta grandes ventajas y beneficios como por ejemplo ventajas competitivas en la actividad comercial en la medida que suelen ser exigidos en muchas ocasiones para poder licitar a veces un requisito necesario en muchas ocasiones para obtener financiamiento internacional aportan un gran valor reputacional y transparencia frente a 0,70 inversores además pueden contribuir a la exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica evitando pues las multas cuantiosas y todo eso lo que hemos y la responsabilidad incluso civil de la propia persona jurídica como hemos comentado con anterioridad también permiten la aminoración de la responsabilidad penal de la persona ficticia incluso evitando que se lleguen a producir esos delitos y si se producen a lo mejor evitando pues siendo un elemento para acreditar que no ha habido una conducta imprudente por parte del administrador o de las personas que allí trabajan en la sociedad especialmente en ámbitos tan arriesgados de evolución tecnológica como es el sector de la robótica civil y también pues nos permiten detectar riesgos y eficiencias en procesos internos y con terceros pues nos permiten incorporar una determinada normativa técnica que no habíamos tenido en consideración o una serie de medidas que nos van a evitar la imposición de determinadas multas en el orden administrativo no penal o incluso en el ámbito regulatorio y bueno con esto ya habríamos terminado si os dejo mi link por si tenéis algún tipo de cuestión por si quisierais profundizar porque sé que ha podido sonar un poco genérico todo lo que he expuesto pero bueno teniendo 50 minutos pues he intentado dar una visión una visión general pero cualquier particularidad que queréis aclarar pues la podemos comentar y ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.